Simón nos dejó en su canto lo que le pasó a Mercedes Yo lo sigo en mi relato con respeto si se quiere Ella cambiando rutina, cansada de sus quehaceres Sufrió un ataque animal, nos dice la historia breve Y se la tragó un caimán que comía hasta teretero Ella cambiando rutina, cansada de sus quehaceres Sufrió un ataque animal, nos dice la historia breve Y se la tragó un caimán que comía hasta teretero Esto sucedió en un caño, semana santa, día jueves Que esa mujer se bañaba sin cubrirse lo que tiene Como Dios la atrapa al mundo sin marido que la cele Pero el tío en la barranca, escondido en los laureles Miró cuando se acercaba el cebao, come mujeres Como Dios la trajo al mundo sin marido que la cele Pero el tío en la barranca, entre juncos y laureles Vio cuando se le acercaba el cebao, come mujeres Vio que la comía y el hambre rejuntaron sus quereres La aventura y el romance naufragaban de placeres Amaquearon las palmeras en aquel río de las mieles El tío pesca y espera que una baba le consuele Le muerda a carna y anzuelo guaralele y no se enrede Amaquearon las palmeras en aquel río de las mieles El tío pesca y espera que una baba le consuele Le muerda a carna y anzuelo guaralele y no se enrede Fue por su amigo a la casa contarle lo que sucede Que en aquel río turbulento un bicho atacó a Mercedes Cuando volvieron al pozo son las escenas más crueles Patas para arriba en reposo harto frotaban sus pieles Infarta o quedó su esposo al mirar esos dos seres No hay excusas ni querellas cuando hay culpables infieles Para que o que dejan huellas saquen conclusión ustedes Cuento, canto y murales a aquel caimán de Mercedes